El segundo bloque de la ALAZ, bueno, ustedes saben que a veces un tema tiene un impacto, que pasa por lo mediático, por lo social, por lo comunitario, conversamos de un tema, y después están los mecanismos institucionales, que en muchos casos, al margen de que uno puede analizar sus tiempos y demás, van desarrollando su tarea y su trabajo, y las cosas van agregando detalles, aquello que por ahí inicialmente formó parte del impacto que lo originó. El tema del que vamos a hablar tiene que ver, en este caso, con una denuncia o un mecanismo de contratación que se ha señalado y que se lo ha objetado con muchos elementos en función de cuáles son las observaciones que se han realizado. Hay un aspecto ético que se evalúa porque es una contratación de una empresa de seguridad y esta empresa de seguridad ha quedado vinculada o está directamente vinculada a un funcionario. Y hay un mecanismo que quizás es lo que primero habría que debatir porque no deja de sorprender, inclusive cuando hicimos la nota con la gente del Ejecutivo, puntualmente con el Jefe de Gabinete Municipal, que rompe hasta la natural ubicación temporal de los episodios, de los acontecimientos. O sea, se crea una empresa para pagar un servicio ya brindado. O sea, para honrar una deuda obtenida por una empresa se la crea. El mecanismo es por lo menos curioso. Bueno, este tema se está discutiendo y se está trabajando ya en el Tribunal de Contralor Municipal y ha tenido varios avances y varios actores que se han sumado a brindar su testimonio y queremos conocer en qué situación está. Está con nosotros Julieta Wallace, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están Mario? Bueno, un poco esto ha tenido una repercusión y por ahí se lo enfocó desde la cuestión ética, que es importante, pero el caso en sí mismo es muy curioso, como se dio el episodio de la contratación de esta empresa de seguridad. Sí, como vos decís, esta empresa fue contratada para prestar servicios de seguridad en la Fiesta Nacional de la Nieve del año pasado. En esa oportunidad se abonó, se realizó a través de una contratación directa. Bueno, vos sabés que, porque ha sido público y demás, que el Tribunal de Contralor desde el año 2016 viene advirtiendo al Intendente, digamos, el uso desmedido de esta herramienta. La contratación directa es una excepción y no es la regla. Con lo cual, digamos, ya ahí uno empieza a analizar, digamos, la situación y ya encuentra una primera irregularidad, que es la herramienta utilizada para contratar por parte del Estado Municipal. En este caso es una contratación directa, que fue desdoblada en tres facturas diferentes. Ahora, cuando uno... Se le baja el monto para que el impacto quizás sea menor, pero no deja de ser una contratación directa. Exactamente. Se fracciona el monto para que no quede, digamos, ya tan evidente que en realidad en este caso, por tratarse, digamos, era aproximadamente 120.000 pesos, correspondía realizar un concurso de precios. Por el contrario, se le hace una contratación directa. También para que se entienda por qué, digamos, uno pone énfasis en evitar este tipo de contrataciones, porque le quitan transparencia a los actos de gobierno, ¿no? Es como aparece la discrecionalidad, digamos, un poco del funcionario actuante en determinar a quién va a contratar. Cuando uno avanza en una licitación pública, hay mayor cantidad de oferentes, hay mayor cantidad de competencia, digamos, mayor opciones de precio y demás. Entonces, la norma, en realidad, tiende a evitar este mecanismo que es la contratación directa. Mucho más cuando es un rubro en el que hay bastante oferta en el ámbito local, ¿no? Digo, no es un universo en el cual haya muy pocos oferentes posibles. Hay empresas de seguridad y uno estima que son unas cuantas, al menos por lo que uno ve en la vida cotidiana, ¿no? Sí, y hay mucha justificación en el uso de esta herramienta que el Ejecutivo aduce por razones de necesidad y urgencia. La verdad que esto es falta de previsión y planificación, digamos, todos los años se realiza la fiesta nacional de la nieve. Se sabe que se necesitan, digamos, algunos aspectos en esa fiesta, en este caso, la contratación de un servicio de seguridad. Esto por un lado, ¿no? Ahora cuando uno empieza a mirar, digamos, cómo se realizó esa contratación o a quien advierte que la persona física a quien se contrató no estaba inscripta o dada de alta en la AFIP al momento de ser contratada. Es decir, no estaba en condiciones de ser contratada por parte del Estado Municipal, como tampoco inscripta como proveedora del Estado Municipal. Todo esto, la verdad, que suma a esa irregularidad. Y, digamos, la tercera, digamos, gran irregularidad, si se quiere, es cuando se advierte que el domicilio de la persona contratada coincide con el domicilio de uno de los funcionarios del gabinete del Intendente Gustavo Genuso. Todos, digamos, esos hechos, bueno, motivaron ciertas discusiones dentro del Tribunal de Contralor con los otros dos vocales que lo integran. Y, bueno, por suerte se decidió por unanimidad iniciar un proceso de investigación en relación a poder, digamos, comprobar con mayor exactitud estos hechos. Por otro lado, digamos, estamos hablando de un rubro muy sensible como es el de seguridad. Apenas salió el tema, inmediatamente nos empezaron a contactar gente de empresas de seguridad o que estaban en el Metier, o gente que hace asesorías contables a este tipo de empresas. Y nos decían, ojo que una empresa de seguridad tiene que tener un director técnico, ojo que una empresa de seguridad tiene que tener acordado el pago del bono solidario a la policía de Río Negro, ojo que tiene que tener el registro de una batería de cosas. Digo, no es que cualquiera monta una empresa de seguridad y se resuelve. Digo, todos estos elementos, ¿estaban en este caso? Nosotros, digamos, eso va a ser materia, por supuesto, de investigación. Es difícil pensar que existían si la persona contratada no estaba dada de alta como monotributista, digamos. Es como, por lo menos uno advierte que posiblemente, digamos, exista esa irregularidad. Obviamente va a ser materia y está siendo materia de investigación. Yo lo que te quiero agregar en ese punto es que existe una ley provincial que regula la actividad. Digamos, la provincia de Río Negro se reserva el poder de policía para el cuidado de las personas y los bienes. Y es quien delega, digamos, esa facultad. Con lo cual, digamos, no es que es una actividad sumamente sensible y en donde la policía de Río Negro interviene directamente, incluso habilitando a las personas que prestan ese servicio. Que tienen que ser personas capacitadas. La empresa tiene que tener, digamos, un libro rubricado en relación a las personas que están desempeñando tareas de seguridad y demás. No estamos hablando de cualquier rubro, ¿no? Estamos hablando de esto. Nosotros también en el Tribunal de Contralor, aparte de recabar la información, digamos, documental que uno accede a través del sistema, bueno, nos han venido a ver distintos sectores, específicamente en este caso el sindicato, digamos, de seguridad, de empleados de seguridad privada, donde, bueno, nos han... No sé, están funcionando. En su momento llegaron a ser, inclusive, tres estructuras sindicales las que los representaban. No sé, en la actualidad, ¿cuántas son? Ellos invocan una, que es la que tiene personería gremial. Pero bueno, digamos, la Hilo, por lo menos, fue una presentación espontánea ante el Tribunal de Contralor. Ellos acercaron al Tribunal de Contralor. Exactamente. Se firmó un acta, digamos, que, bueno, obviamente, digamos, hoy forma parte del expediente. No le pido que vulnere la seguridad del expediente, pero en principio conocían el caso. Sí, estaban al tanto del caso. Y la verdad es que aportan información que es grave y que es preocupante en esto de empezar a ver y dilucidar un poco con verdad los hechos objetivos. De mínima, uno advierte que podría existir, digamos, un accionar no ajustado a derechos por parte del Estado Municipal. Digo, al margen de las vueltas legales que puede llegar a tener el caso, a uno le sorprendía, a mí en lo particular, cuando hice la nota con el jefe de Gabinete Municipal, la descripción de la secuencia temporal de los episodios, ¿no? O sea, alguien presta un servicio y después le dimos forma a la empresa para poder pagar el servicio ya prestado. No tiene mucho orden temporal de los acontecimientos, ¿no? Es que uno tenía una necesidad laboral y una empresa dijo, yo puedo prestar ese servicio y entonces el municipio decide contratarla. Digo, fue como el camino inverso. Ya en sí mismo eso es raro, ese mecanismo. ¿Esto se ha podido explicar? No, porque todavía, digamos, la contraparte en este caso no ha sido notificada. Obviamente, llegado el caso, digamos, todo se va a hacer dentro del debido proceso legal, donde las partes obviamente van a oponer su defensa y demás. Lo que sí es llamativo es que, bueno, la fiesta nacional de la nieve se realizó en los últimos días de julio y principio de agosto del año pasado y el alta de esta persona que fue contratada en la FIPE es del 1 de septiembre. Con lo cual, digamos, esa secuencia que vos relatás de los hechos, en principio, digamos, es así de lo que surge de los sistemas informáticos, digamos, que uno puede recabar esa información. Pero no solo se contrató, digamos, en esa... Porque ahí pasamos a la otra presunta irregularidad que es compartir un domicilio, la persona que es contratada, con un funcionario. A eso quería llegar. Bueno, el funcionario cuestionado en este caso es Juan Pablo Ferrari y quedó dicho en palabras del jefe de Gabinete Municipal que entonces no era funcionario que ostentaba una suerte de beca y demás. ¿Era funcionario o no era funcionario Ferrari al momento de esa contratación? No, sí, era funcionario. De hecho, digamos, hay una... Nosotros desde el Tribunal de Contralor incluso lo hemos advertido, hay una figura que ha utilizado, digamos, el señor Intendente de coordinador de ciertas áreas que en realidad son funciones políticas y funciones ejecutivas, digamos. Era funcionario, bueno, de hecho lo sigue siendo. Lo llamativo de esto es que se continuó, digamos, trabajando, contratando, perdón, a esta empresa. Al día de hoy el Estado Municipal le pagó, digamos, a esta empresa más de 300 mil pesos, digamos, el otro día justamente cuando tuvimos que efectuar la rendición de la fiesta del evento del Día de la Tradición, advertimos otra factura a esta empresa. Es decir, que no se agotó únicamente por una, si se quiere, situación puntual de urgencia, sino que bueno, es una cuestión que es reiterada en varias oportunidades. ¿El único organismo del Estado que ha contratado es el municipio como ejecutivo o hay otros organismos? Porque quedó por allí dando vueltas que el Consejo Municipal también en algún momento habría hecho alguna contratación al respecto. Nosotros no tenemos constancia de eso en el Tribunal, es parte de lo que seguramente el instructor sumariante pedirá, digamos, esta información al Consejo para ver si otras áreas contrataron también. La otra lista es si esto vulnera o no la ordenanza de ética pública. Hay un antecedente bastante cercano que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, en donde hay muchos elementos coincidentes con este caso, en función de la cosanguinidad, la formalidad o no de la relación matrimonial, etc., que se ponen en discusión y que pareciera no tocar la ordenanza de ética pública. ¿En este caso se ha podido ya analizar esto? No, no en profundidad. La verdad es que yo tengo una postura que tiene que ver con aplicar al sentido común. También, digamos, la norma literal y interpretación fría no nos sirve para construir un gobierno transparente, un buen gobierno, una buena democracia. Si existe un vínculo hoy, de hecho, con la reforma del Código Civil, sabemos que hay nuevas formas, nuevas formas jurídicas que regulan las relaciones, tal la figura de convivientes, por ejemplo, y demás, donde uno, digamos, si bien no tiene un vínculo jurídico en términos de un contrato, como es la sociedad conyugal y demás, sí existen vínculos de todos los días, donde uno comparte una única vivienda y, bueno, uno más o menos sabe que eso tiene ciertas implicancias prácticas en el día a día. Entonces, si uno aplica... Bueno, no las ha tenido en algunas resoluciones recientes, como en el caso que mencionábamos, en el de la Defensoría del Pueblo. Yo voto en contra ahí. Lo tengo claro. Sí, sí. Pero digo, en principio no ha alcanzado muchas veces para que sea irrefutable la... No, porque, por eso digo, si uno se... Digamos, la norma habla de cónyuge en este caso, ¿no? Pero bueno, también son normas que hay que quizá revisar porque son previas a la reforma del Código Civil. Entonces, uno por ahí, por eso digo, en esta interpretación literal, uno puede decir, bueno, no es cónyuge, uno pide si hay certificado de matrimonio, no hay certificado de matrimonio, no es incompatible, digamos. Pero la verdad es que todo el espíritu de la ordenanza aduce al comportarse por parte de los funcionarios públicos, que tiene que ver con ciertas conductas que uno tiene que llevar adelante, y habla de los principios de la ética pública. Y dentro de los principios de la ética pública habla de la transparencia y de la honestidad y demás. Entonces, me parece que creo que la claridad en este tipo de hechos es importante que de mínima surjan por parte de los propios funcionarios, en este caso del intendente sería ideal, y si no de los funcionarios de gabinete, porque salir a decir que porque no es cónyuge, no es incompatible, cuando, digamos, conviven en principio en la misma vivienda y esa persona se está llevando más de 300 mil pesos, esté contratada por un servicio que encima es irregular, no corresponde, me parece. Wallace, antes del cierre, tengo que preguntarle. Se ha hablado bastante acerca de si usted va a ser candidata o no va a ser candidata, no sabemos si hay un grupo de adherentes que la impulsan, pero a través de las redes sociales hay gente que promueve su figura con, estimamos, algún tipo de propuesta electoral. ¿Hay algo confirmado, algo que quiera confirmar? Están las cámaras encendidas. La verdad, Mario, que uno cuando ve el fracaso político de esta gestión, uno le quiere, digamos, presentar y construir un proyecto alternativo, ¿no? Este proyecto alternativo es colectivo y es un proyecto que conduce Martín Soria, el presidente del Partido Justicialista en la Provincia de Río Negro. En ese contexto, digamos, bueno, tengo aspiraciones políticas, por supuesto, de ocupar algún lugar que, bueno, que será el que mejor pueda, digamos, interpretar o si es que, digamos, hay un lugar. Pero lo importante acá es que hay que... En principio es alguien que se propone. Usted dice, yo me propongo. Sí, yo... ¿Para qué le pregunto yo? No, es que por eso digo, no hay una candidatura específica a un cargo, ¿no? Sino que me parece que va más allá, sino que es la construcción de un proyecto político. En ese marco de proyecto político, a mí me gustaría estar en esto que es el proyecto del Frente para la Victoria, que en definitiva es un proyecto alternativo a esto que hoy estamos viendo. Cuando hablo de fracaso político, digamos, uno puede nombrar algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la situación económica financiera del municipio. Bueno, estuvo Quintana y él tiene una mirada, por supuesto, pero la realidad es que el municipio se acaba de endeudar en dólares con el plan Castelo. La realidad es que la concesión, lo que hoy se festeja como ingresos del canon del Cerro Catedral es muy poco. Cuando se quiso revisar ese canon no hubo posibilidad, digamos, la concesión de los espacios públicos como el puerto, el estacionamiento del puerto que se da a una empresa privada y no le deja nada a la ciudad. Bueno, Flybond y el casino, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con un manejo, un proyecto político que creo que hoy no está dando resultados. A eso es que estamos pensando en un proyecto alternativo y en ese proyecto alternativo es donde me gustaría estar. ¿Sin rótulos todavía? ¿Ni como concejal, ni como intendente? No, en el marco del proyecto colectivo donde mejor pueda ocupar un lugar. Así será. Bueno, veremos. Uala, gracias por haber aceptado la invitación. No, a vos. Muy bien, cuando regresemos de la pausa nos van a estar contando, tenemos acá el proyecto legislativo de la gente de Alas de Amor y bueno, nos van a estar contando el detalle de qué incluye este proyecto. Han estado anteriormente por aquí y bueno, vamos a hablar un poco en profundidad del tema. Ya venimos. ¡Gracias!